Se levanta en mi mente una guerra muy demente Sin permiso, sin advertencia, resistencia Mi espada no está ausente, mi ejército es más fuerte Tengo el frente que me defiende, no te acerques Cuida, cuidadito conmigo, cuida, mi arma tiene cuchillo Cuida, más cortante que doble filo, yeah, más cortante que doble filo Cuida, cuidadito conmigo, cuida, mi arma tiene cuchillo Cuida, más cortante que doble filo, yeah, más cortante que doble filo Tranqui, tranquilito, tú eres atrevido Te creíste que conmigo podías jugar Pero en mí tu pala no me empieces a gastar Viene a la ofensiva, ahora dispara Te lo dijo, te hago solo, te lo digo yo El arma puede formar, pero no protege Así que es el final de esta historia Pero en mi victoria, yo en gloria y tú en derrota Así que, cuidadito conmigo, cuida, mi arma tiene cuchillo Cuida, más cortante que doble filo, yeah, más cortante que doble filo Cuida, cuidadito conmigo, cuida, mi alma tiene cuchillo Cuida, más cortante que doble filo, más cortante que doble filo Arroba, por mi amigo yo fui, y yo tomé lo primero Bajo mis pies, bajo mis pies, abanas, hasta bajo mis pies ¡Suscríbete al canal!